Liga Pro se jugaría todos los días Miguel Ángel Oro, el presidente de la Liga Pro, conversó con el periodista Francisco Molestina sobre el regreso del torneo ecuatoriano que tiene como fecha tentativa el 29 de julio y de la planificación que debe haber para llevarlo a cabo Vamos a tratar de llevarle fútbol a la gente todos los días, esta es la idea, inició Miguel Ángel Oro Continuó diciendo, todos los días no es un disparate porque el calendario está apretadísimo desde agosto, entonces vamos a jugar desde finales de julio Tenemos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre con la idea de que terminemos antes de navidad con eliminatorias, libertadores y sudamericanas Jugar todos los días como están jugando en España no es descabellado Alternando los días de descanso pero a partir de ahí tratar de jugar siempre Finalizó el presidente de la Liga Pro El nuevo destino que podría tener Juan Cazares En las últimas horas se pudo conocer que desde Emiratos Árabes Buscan al futbolista Juan Cazares que termina contrato en el mes de diciembre con Atlético Mineiro El Aliti Hub quiere fichar al ecuatoriano pero la primera oferta no llenó las expectativas de los brasileños que al menos quieren 1.5 millones de dólares y se espera una contraoferta Los 3 millones ofrecidos en enero se convirtieron solo en 500 mil dólares en julio La pandemia y el final del contrato ayudan a explicar la caída El hecho es que a pesar de que pueden perder a Juan Cazares de forma gratuita ya en enero Atlético Mineiro recibe propuestas y ahora ofrece vender al número 10 Destaca el portal Globo Sport El día de hoy Liga Pro emite comunicado informando que desde el día de mañana Trase de julio se autoriza que los clubes puedan realizar sus entrenamientos colectivos en cada uno de sus reductos o lugares de entrenamiento El nuevo jugador de Barcelona Sporting Club Adonis Preciado brindó sus primeras declaraciones Señaló que es un sueño hecho realidad estar en filas del cuadro amarillo Preciado en el programa oficial del club BSC Radio dijo Soñaba estar en Barcelona, me recibieron muy bien En cuanto a su posición en el terreno de juego comentó Soy volante por izquierda, también por derecha, espero ganarme un puesto Mi fuerte es encarar y la velocidad, daré lo mejor de mí por esta camiseta para ganar el campeonato El futbolista de 23 años militó en el Muchurruna en el 2019 donde jugó 23 partidos y anotó 4 goles Renato Ibarra debutó con Atlas de Guadalajara en el duelo ante Tigres Pero duró poco en la cancha, pues entró al minuto 64 y salió al 87 lesionado Al taponear un disparo de Eduardo Vargas y debido a la fuerza del tiro lastimó a Renato en su pierna derecha Quien no pudo reponerse por lo que se prevé que la lesión puede ser grave El jugador ecuatoriano Gabriela Chilier confesó su deseo de mantenerse en el balompié mexicano Tras no ser tomado en cuenta para el nuevo proyecto de su último equipo, Monarcas Morelia Ahora Mazas, Clan Fútbol Club A Chilier en entrevista con Focus por México, dijo esperar alguna propuesta De momento esperar ofertas, estamos en ese proceso, hay varias, esperando nada más que se concreten Mi intención y deseo es mantenerme vigente y seguir en el balompié mexicano Porque es una liga que llama mucho la atención Sobre todo para no salir del foco de la selección de mi país Ya que es mi aspiración volver a vestir la camiseta de mi selección Sobre no formar parte de Mazas Clan comentó Creo que al final se toman decisiones y no estaba en planes de este nuevo proyecto Uno trata de verle lado positivo a las cosas Si se cierra una puerta, otra más se abrirá Ellos tomaron la decisión de hacerme saber que no entraba en los planes Y creo que esto es parte del fútbol Además manifestó Fue un balde de agua fría, algo inesperado totalmente Sobre todo por lo profesional que he sido Ya que me he manejado en una línea de comprometerme al máximo con el equipo Soy un jugador que día a día quiere aprender Y no se quede estancado con el conformismo Siempre me brindo al máximo y creo que me recuerdan por eso Ángelo Quiñones cerca del Cuenca El delantero ecuatoriano del Barcelona Sporting Club Ángelo Quiñones iría a préstamo a Deportivo Cuenca Así lo anunciaron colegas de Radio Huancavilca María Sol Muñoz, representante de la Comebol ante el Consejo de la FIFA Conversó con los colegas de futboleros de Radio I99 Acerca de varios temas, entre esos ¿Qué pasaría en caso que una ciudad esté muy complicada Para cuando se reanuden las competiciones con Mebol? Por ejemplo, si hay un partido de libertadores en el Atahualpa Y resulta que Quito está en una situación complicada Donde la pandemia no se ha controlado Hay que buscar otra sede en Ecuador En este caso sería Guayaquil Lo mismo si es al revés La idea es tanto como el local como el visitante Pueden ir a una sede más segura En caso que un país esté muy afectado Incluso se puede pensar en una sede alternativa Pero nosotros nos encargaremos de dar recursos a los clubes Para que viajen con la mayor seguridad posible Respecto a si se piensa en una sede neutral para todos los equipos Al estilo cuartos de final de la Champions League 2020 Explicó No, es que eso hay que analizar Es que hay que ver cómo se va desarrollando el tema Hay mucha incertidumbre todavía Hay ciudades que han vuelto a cuarentena Tenemos una idea inicial Pero sobre la marcha habrá que ver qué sucede Hay todo un presupuesto para dar la seguridad a los equipos Si es de poner un vuelo privado a un equipo Para que pueda viajar con más tranquilidad Se hará Puntualizó Muñoz Antonio Valencia podría ir a Estudiantes de la Plata Luego de su salida de Liga de Quito Se ha hablado de varias opciones donde Antonio podría continuar su carrera En los últimos días Argentina ha sonado con más constancia Boca y River han quedado descartados Según medios reconocidos como TNT Sports e ESPN Según la firma Legal Sports Que representa al Toño Estudiantes de la Plata Estaría interesado en fichar por el ecuatoriano En los próximos días podría haber un pronunciamiento oficial En una fecha más de la Premier League El Bourbon Hunter volvió el triunfo con una golea 3-0 sobre el Everton Con lo que se mantiene en pelea por puestos europeos El ecuatoriano Leonardo Campana No estuvo considerado para este encuentro Con el triunfo de los lobos Regresaron a la sexta posición de la Premier Con 55 puntos a 3 del Manchester United Que tiene 58 Pero que juega este lunes ante el Bournemouth Pervis Estupiñán tendría todo arreglado con el Olympique El ecuatoriano de 22 años de edad Estaría cerca de llegar a Francia al Olympique de Marsella Así lo reporta el portal Le Bosé Que hace eco de lo que habría sido ya la negociación con el Watford Para adquirir los servicios del ecuatoriano En España, Josep Maria Bartomeu Presidente del Barcelona Habló sobre la actualidad del equipo azulgrana Donde dejó más calmada la afición Sobre Kike Setién Dijo que estaría en el equipo para la Champions La voluntad es que sea el entrenador de la temporada que viene Nuestra intención es cumplir los contratos Acerca de Messi dijo Hemos hablado, estamos hablando y hablaremos con Messi Él quiere acabar aquí su carrera Lo renovaremos seguro No tengo ninguna duda de que seguirá aquí También se refirió a Lautaro Con el Inter hemos hablado por Lautaro Pero no ahora Nosotros vamos a esperar a terminar la temporada Y volveremos a valorar todo Sobre Xavi Hernández como entrenador Acotó Xavi será entrenador del Barça Tiempo el tiempo Pero ahora no buscamos entrenador Estamos con Kike Finalmente se refirió al nombre del estadio Estamos acabando de cerrar acuerdo Con dos empresas internacionales Con sede en Cataluña Para el nombre del Camp Nou El Sostenham se quedó con el derbi de Londres Al superar 2-1 al Arsenal Por la jornada 35 de la Premier League Y con ello aún mantiene su ilusión Por clasificar al Europa League En Brasil suspenden partido Entre Chapecoense vs Abaí Por 14 jugadores que dieron positivo Para COVID-19 en el Chapeco Esto según comunicado del gobierno brasileño Con todas sus estrellas en el campo El PSG jugó este domingo El primero de sus tres duelos de preparación Rumbo a las dos finales de Copa Que tienen puerta Además de pensar en los cuartos de final De la Champions contra el Atalanta Enfrentando al Lejabre de la segunda división Los parisinos metieron cuatro goles en media hora Y todos de sus delanteros letales Doblete de Mauro Icardi Más los tantos de Neymar y de Kylian Mbappé El resultado final fue 9-0 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!